Cliente de estación de gasolina Shell descubre dispositivo que roba datos de tarjetas de crédito en una bomba de gasolina. Un tiktoker de nombre Milan Danyu afirmó haber encontrado un skimmer de tarjetas de crédito. Al parecer lo encontraron en una gasolinera Shell y supuestamente descubrieron no uno, sino dos. Los skimmers son dispositivos que usan los maleantes para robar datos de tarjetas de crédito de clientes. En el video, Danyu señala un lector de tarjetas junto con una placa frontal con un número falso colocado sobre el teclado alfanumérico de la bomba de combustible. Después, Danyu saca la placa con un destornillador. Diablos, pensé que era solo esto, pero mira, mira este bebé, dice el tiktoker. Una superposición de texto en el video dice estafadores en las estaciones de servicio, tengan cuidado al deslizar su tarjeta. Los tiktokers que vieron la publicación de Danyu respondieron con una variedad de comentarios diferentes. Algunos que dijeron trabajar en gasolineras afirmaron que ellos buscan skimmers como parte de su rutina laboral diaria. Trabajo en una gasolinera y tenemos que buscar skimmers todos los días, escribió uno. Otros afirmaron que nunca pagan con su tarjeta, sino con la opción tap to pay, tocar para pagar, de su teléfono o entran en la gasolinera directamente para pagar el combustible que compran con el surtidor. Los skimmers generalmente están diseñados para imitar la estética de los sistemas de punto de venta populares y los dispositivos de entrada de tarjetas de crédito, y a menudo cuentan con una ranura para tarjeta que almacena información de las mismas. Los maleantes que instalan el skimmer luego toman una unidad de flash USB conectada al dispositivo de robo de información para acceder a los datos de la tarjeta de crédito de un usuario, misma información que luego pueden usar para realizar compras. Gracias. 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 Gracias.